cuando otra vez con un fin con liquida como y cuando otra vez como a el tema otra vez no sé voy a estar en el disco no mentira no voy a estar en el nazi bueno voy a estar en el así estoy en el disco el estilo tiene el disco el estilo perdona el spoiler la bestia del espuelo